Hola amigos, ahora vamos a hacer unos camarones a la mexicana, aquí yo ya piqué a dos dientitos de ajo, tengo un pedazo de mantequilla, piqué chile jalapeño, cebolla y jitomate, y aquí yo ya tengo los camarones bien limpios, el sartén ya está en la lumbre y entonces le voy a agregar la mantequilla, vamos a agregar un poco de aceite de oliva, con eso, como ya se está deshaciendo la mantequilla, voy a agregar el ajo, que se posa un poquito, ya está en esta ocasión media amarillenta, vamos a agregarle el chile jalapeño primero, porque es el que está un poco más dulce, ya está en esta ocasión media amarillenta, vamos a esperar otros dos minutos, ahora ya le voy a agregar la cebolla, el jitomate siempre acostumbro yo a ponerlo ya al último, porque ese saca como agüita, para que se quede reposada con el camarón, bueno ya aquí ya le agregué al jitomate también, voy a agregarle un poco de sazonador de ajo, miren que colores tan bonitos, entonces ya ahorita ya voy a agregarle los camarones, moverlos hasta que queden en un color anaranjado, voy a agregarle sal, voy a agregarle sal, y solamente en los aleritos estos, porque no se va de bastante sal, aquí ya están listos, de este color tiene que quedar, y bien jugositos, aquí ya tengo el resultado del platillo, yo así lo decoré, y miren que deliciosos quedaron los camarones, les invito a que si les gustó este platillo, me dejen un dedito para arriba, se suscriban a mi canal, y me dejan un comentario lo que ustedes piensan de este platillo, y la descripción,